En vísperas del segundo juicio político en contra de Donald Trump, la representante republicana por el estado de Wyoming, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, pide a sus colegas de partido que dejen de abrazar al expresidente Trump. Lo dice así. Tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a suceder. Lo que hizo el presidente no lo ha hecho ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Tenemos que dejar de abrazar a este hombre, dejarlo de apoyar. Esto es lo que dice la hija del que fuera vicepresidente republicano, el señor Dick Cheney, ella republicana también. Abogados de Donald Trump calificaron el juicio político en contra de su cliente como un teatro político de los demócratas. En un escrito obtenido por The Associated Press señalan que es inconstitucional por lo que debe ser desestimado este juicio. Sostienen que Trump simplemente ejerció sus derechos de la primera enmienda cuando impugnó los resultados de las elecciones y que adelantó explícitamente a sus partidarios de todas estas noticias que le hicieron que hubiera una protesta pacífica, dicen, ante el Congreso norteamericano. El histórico segundo juicio político en contra de Trump inicia hoy con un debate y una votación sobre si es constitucional o no el procedimiento. Es probable que no se convoque a testigos durante el proceso. El expresidente rechazó una solicitud para que pasara a testificar. ¿Ya no quiere pasar como al banquillo de los acusados? Eventualmente lo podríamos ver ahí. Es probable que sí.